¡Vamos! Decidimos Pueden hacer peor agua, pero si queramos Ok, arranca Fluo, termina ZZ Villa Que se pudra Todos con las manos en el aire ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! En 3 2 1 Y este rapper ya no puede, me padejo dividido Mostrando un rap muy bueno, tengo todos los sentidos Ustedes están re nerviosos en este partido Y yo estaba jugando un ping pong re tranquilo O sea, la posta yo te gano en el juego Mostrando un rap muy bueno, si me siento re certero ¿Quiénes saben por qué la posta que yo me envero? Porque tengo fichas y domino el tablero Nos vemos, entramos en el drag Venimos a masacrar Mierda buena suena en la instrumental Este rapper piensa que me puede venir a criticar Solo porque está acá y yo voy al más allá En el dos partí, sí que solo lo comento Sí que soy experto cuando entro Porque solamente la posta que vengo y los partí Yo voy para el más allá, llame siendo voz light gear ¿Cambio? En tres, dos, uno Demuestro que ahora combino el combate Me parece tu limazo de escaparate Porque te habla de que domine el tablero Un solo movimiento y puja que mate Te das cuenta como la mina te revienta Me parece que rapeo otra que estoy contenta Porque solo tiran flow Pero a la hora de rapear ni siquiera me argumentan Puedo hacerlo tranquila, la mejor de la liga No me interesa ser la mejor de la cima La verdad que enseguida te fecundo No soy la mejor de la mina Quiero ser la mejor del mundo Tenás cuenta, yo sé lo que aspiro Me parece que enseguida tranqui estoy, que respiro Porque puedo hacerlo así, más sencillo Y adoro a todos los alumnos, son repupinos Cambio Yo, 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 yo Una mano arriba, recoleta, no, no Yo, yo, yo En tres, dos, uno, recoleta Red level, never sign never, dijo el careta Pero bueno, desde luego, tranqui parto la receta Dijo del ping pong, hoy lo jugo en recoleta No te me hagas el vivo porque te faltan paletas Sos un heel, un quebrado en el estrado, hermano Esto es flow pesado, simplemente yo les gano Hablan de Red Bull y se sienten requebrados Y si fuera Red Bull, te dieron segunda mano No me sirve, indestructible, intangible Rap, verdad, brother, esto es invisible Cuando rapean, lo dicen tan tangible Lo tuyo, más o menos, lo mío, increíble Se sale, se sale, se sale Rap, check sobre instrumentales Y bueno, la rima re receta Ahora esta fácil clases de la recolecta ¡Tiempo! ¿Qué ha pasado aquí? Por favor, venga uno para acá Jurado está listo a la cuenta de tres, dos, uno ¡Pasa 7Z!